¡Hola gente! Como le decía Anthony El Craft El más grande El menos vago de todos El más grande Te presento a mi estimado Tóxica Tienes el hijo del león El hijo del león Futuro novio de Grimm ¿Qué va a son? Yo lo comprometí a los dos Yo lo comprometí a los dos ¿Ya? O sea, voy a denaburrirland Confirmado Claro, voy a denaburrirland Grimm dijo, no importa Si es menor, mejor todavía ¡Qué frío! ¡Qué frío! No, ¿cabías ese huevo? ¿Ese huevo? Estás loco Mentira Pero si estás Toxxi Toxxi Ahí está Pepe Ya lo conocí, ya Toxxi Ya lo conocí Ya he escuchado de ella un montón ¿Qué tal Toxxi? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bien, bueno, acá encantado Pe Yo te veía, Manu Yo cuando Tú eras mi infancia, Manu Y te veía tus videos de mods ¡A la madre! Y se refitió a Cazador de Fails ¡A la madre! ¡Qué agradable sujeto! ¡A la madre! Desde Cazador Está bien, bueno También tú eres old Si eres de Cazador Eres old ¡Uy! Buena verdad Pero imagínate Desde la nada Cómo es la vida, ¿no? O sea Tú mirabas un video del Crash así De niñito Pero no te imaginabas de grande O sea, ya un poquito más grande Que estarías en una serie así Con un pulgarazo Con eso, ¿sabes? Así es, la vida pelea La vida da vueltas ¡Oye, pero en la fregada! ¡Qué chévere! Manda bienvenido a Aburriland Aburrenla Ya sabes, la regla de ahora es Este, aburrirte Así que Sí, sí Así que eso Maldita cuarentena Ya quiero cachar Quiero, quiero, quiero Quiero cachar Maldita cuarentena Ya quiero cachar Quiero, quiero, quiero Quiero cachar